¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿pueden ser de esta viola? Para vos, mi amor, ¿eh? Y para todos ustedes, en especial para él. Y es uno de mis amores, chumita, ¿qué le va a hacer? Tengo tantos... ¿Jones de tantos? Me acostaré a lo mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el hada, con los pájaros y lujos. Néstor, y vos seguís con esta costumbre linda de seguir haciendo espectáculos, luchando. Con la escucha de cantar, querido, como la tuya. Esta es una raza que se inicia mucho antes de tu tiempo, en el mío, y mucho antes también. Y vos sabés que se sienten un montón de cosas, que si las cosas van bien o van mal, nosotros las sentimos así. Y la tenemos que seguir haciendo. Bueno, decinos, primero, ¿cómo se llama este local? Le hemos puesto afiches. Afiches. Bien. ¿Cuál es el origen del nombre? ¿Por qué afiches? El origen del nombre es el tema de expósito. Yo he tenido locales, Chiquet, por la elegancia, Melange, por la mezcla que hacíamos. Afiches, porque es un tema que inclusive a Cucu se le pide mucho. Y es de expósito, es una barbaridad de tema. Entonces le pusimos afiches. ¿Y acá cuánto hace que están, Néstor? No, no, es la tercera actuación. La tercera. Y hoy boliche lleno. Total, sí, sí, por suerte. No es que haya una multitud, sino que más no cabe, esa es la realidad. ¿Hoy el elenco? ¿A quién tenemos hoy? Bueno, tenemos en los primeros pasos a Gonzalito, Gonzalo Lozada, Osvaldo Tocho como decidor, una elegida por Mores, Griselda Barroes, y un elegido a los 17 años de edad por el maestro Lawrence, que es Héctor Mar. Aparte, que con toda realidad te lo digo, está Liliana Hernández, está Patricia, como artista es invitada. Sí, sí, sí. Y estás vos, y vos sabés que es así. Vos sabés que es así porque estuviste un año y pico conmigo en el Picotón, y un año y pico en tango. Y si no estás, por otro motivo, si no estás. La cuestión es siempre tenerle, como yo digo, el cariño al tango. Sí, cariño y darle jerarquía a la gente. Si no vienes, cerrás la puerta y chao. No, pero señas que gustas, porque ya te digo, vos te das cuenta que es público lleno. Sí, pero traes jerarquía, y si te aguantas, la que venga. Si vos no traes, y traes barrilete, desgraciadamente, no podés pretenderlo. ¿Quiénes son los que te dan una mano ahora con el tema del local? La organización, la atención de la gente. No, 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 todo eso honestamente lo sigo haciendo yo. Acá el local está, está parado, pero el que me muevo, soy yo. Ya sea en esa cartelera, en la elección, no es gran mérito, el mérito de los muchachos. Yo soy el cariño, yo soy el cariño, yo soy el cariño, yo soy el cariño argentino, donde cumple un marido. Gracias. 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 Gracias.